Hola a todos, somos Sara Hurtado y Kirill Halley. Acabamos de terminar nuestro primer día de competición. Hemos hecho nuestra Rhythm Dance y la verdad que estamos súper contentos con cómo ha ido. Hemos hecho nuestro personal best, así que no podíamos pedir más. La gente estaba muy buena, siempre está bien aquí en Japón. El público está muy caliente, el aire es genial y uno de los mejores lugares para hacer los campeones mundiales. La verdad que para mañana la competición está súper emocionante porque estamos todos a muy pocos puntos y nuestro objetivo principal al venir aquí ha sido desde el principio un top ten. Y estamos ahí a nada, unos puntos, así que mañana vamos a salir a echar el resto y a patinar igual que hoy. Hacer lo que sabemos hacer, otro personal best y si todo va bien pues eso nos dará ese puesto número 10 que vamos buscando. Y queremos dar las gracias a todos los que se habéis levantado pronto por la mañana a seguir la competición y habéis madrugado para apoyarnos. Y nada, nos vemos mañana a las 5 de la mañana bien prontito, otro día a poner la alarma pronto. Y muchas gracias a todos y hasta mañana. 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 Hasta mañana.